Unas fotos que dio a conocer Carlos Loret de Mola en su columna del Universal el día de hoy muestran a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, departiendo plácidamente en el bar de Nuevo México conocido Ojos Locos, mismo que se caracteriza por contar con meseras vestidas de forma sugerente para atender a la clientela que en su mayoría son hombres. César Duarte se encuentra prófugo de la justicia, tanto el gobierno de Javier Corral como el de López Obrador tienen señoras investigaciones en su contra, sin embargo el gobierno de los Estados Unidos ha omitido atender la solicitud de extradición que pese en contra del ex gobernador de Chihuahua. Sin embargo, todo apunta a que, después de lo sucedido con Rosario Robles, la cosa se le va a poner fea a Duarte y será cuestión de días para que el ex gobernador sea detenido por autoridades estadounidenses, sea deportado a México y sea encarcelado por el delito de peculado ya que desvió miles de millones de pesos del erario chihuahuense en favor del PRI. Cabe recordar que Duarte desvió dinero de los chihuahuenses para pagar campañas política del PRI mientras Manlio Fabio Beltrones dirigió a este partido. La suerte de Duarte parece que ha llegado a su fin, el gobierno de López Obrador presiona para que su historia como prófugo de la justicia mexicana acabe pronto.